Se acabó esta vez el poderoso Silvio Berlusconi, no pudo. No lo derrumbaron los escándalos sexuales, tampoco sus comentadas fiestas, ni las denuncias de corrupción. La economía, esa es la que él es uno de los máximos exponentes, fue la que lo derrumbó. La crisis de la deuda de Italia tenía contra las cuerdas a El Cavaliere. Después de aprobar esta ley de estabilidad, presentaré mi dimisión, de manera que el jefe de Estado pueda abrir la consulta y decidir sobre el futuro. La ley de estabilidad de la que habla Berlusconi se refiere a las medidas de austeridad que debe aprobar el Parlamento para que Italia pueda reducir su deuda pública, que ya alcanza el 120% de su Producto Interno Bruto, y que es tema central para los otros 16 países de la zona euro, debido a que Italia es la tercera economía del grupo. La imagen de inestabilidad italiana se señalaba que partía justamente de su propia figura. Yo creo que el que salga o no salga, los problemas van a seguir igual. Esta situación volátil que va a permanecer, desafortunadamente va a permanecer, hasta que Alemania y Alemania y Francia decidan que se va a respaldar a todo, reventar a todos los gobiernos solventes, que son la gran mayoría. Berlusconi comunicó que daría un paso al costado al presidente Giorgio Napolitano solo unas horas después de que consiguiera un triunfo a medias en el Parlamento. Decimos a medias porque le aprobaron la cuenta pública del presupuesto 2010, pero no fue con mayoría absoluta lo que dejó en evidencia que el millonario político ya no cuenta con los respaldos necesarios o para seguir gobernando. El panorama en general de la opinión pública es totalmente desfavorable al presidente Berlusconi porque en las encuestas aparece, en fin, girando en torno al 20%. Antes de que se leyera aprobado en la pizarra del Parlamento, quedó en evidencia una de las particularidades de la jornada, el papel de apunteza del premier. Ahí escribió que había ocho traidores en referencia a los legisladores de su coalición que no lo respaldaron en la votación presupuestaria. También escribió la frase, presentar la renuncia. Probablemente sea a fin de mesa cuando Silvio Berlusconi deje el gobierno, cuando las impopulares medidas de austeridad sean aprobadas. Con 75 años, o dejará el puesto de primer ministro un cargo que ya ha sido suyo en otras dos oportunidades y que no sería extraño verlo nuevamente competir por él. Andrés Ramírez, CNN Chile.